Bienvenido a la esquina de comercio B2B. La esquina de comercio es una subserie del podcast Borde de Comercio Electrónico que discute todo sobre el comercio B2B a través de la perspectiva de agencias, consultores, comerciantes y más. Disfruta. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del Borde de Comercio Electrónico. Ahora, antes de presentarles a mi increíble próximo invitado, me gustaría animarles a que vayan y así que suscríbete y o sigue en la plataforma en la que estés escuchando este episodio del podcast, ya sea Apple, Spotify, YouTube o cualquier otra. Ve y síguelo y compártelo con tus amigos. Ahora tenemos un catálogo de más de 425 episodios, así que tenemos mucho de qué ponerte al día y mucho para que compartas. Tu ayuda nos ayuda con el algoritmo. Muchas gracias, pero sin más preámbulos me encantaría dar la bienvenida al señor JackRabyDeCart.com. Bienvenido, Jack. Gracias, Jason. Es bueno estar aquí. Lo aprecio. Me encanta el podcast. Ya he visto algunos episodios. Me gustan los invitados que tienes y felicidades por todo el éxito que has tenido hasta ahora. Y en cuanto al número de suscriptores, veo que cada vez más personas hablan de ello y lo comparten. Felicidades por el podcast hasta ahora. Gracias, amigo. Es un trabajo de amor. Lo hago hace años. Y esta industria ha sido... Estábamos hablando fuera del aire. Somos muy afortunados. Podemos trabajar desde cualquier lugar. Estoy trabajando desde aquí en Pueblo, México. Y tú estás allí en Beaumont, Texas o Winnie, Texas. Y podemos vivir remotamente. Podemos trabajar remotamente. Siempre hemos podido trabajar de forma remota. He estado haciendo esto durante 24 años, pero se volvió una tendencia durante la COVID y demostró incluso a nuestros clientes, compañeros de trabajo y a todos en la industria que en realidad podemos hacer esto completamente, de forma remota. Incluso mis clientes, que tal vez antes de la COVID habrían esperado verte una vez en la oficina o venir a hablar con la junta o algo así, antes de firmar el contrato para trabajar contigo. Ahora, ninguno de mis clientes tiene la expectativa de que alguna vez me verán en persona. Y a veces lo hago. Los veré en conferencias o estaré en su área y haré un esfuerzo intencional por reunirme con ellos en su oficina, pero no hay ninguna expectativa. Y si hay algo bueno que salió de la COVID, es eso. Sí, eso es cierto. Y también hace que los momentos en los que estás en persona sean mucho más importantes. Es como cuando no ves a alguien durante mucho tiempo. De repente tienes a ese proveedor o consultor en tu vida. Y para ti, cuando finalmente te encuentran, significa algo. Y así, no sé, definitivamente ha ayudado a algunas de las empresas B2B con las que he trabajado a llegar a la meta, siendo el único proveedor que estaría dispuesto a salir y estrecharles la mano, hablar con ellos y hacer un recorrido por sus instalaciones o sus procesos. ¿Verdad? Eso significa mucho. La gente ya no hace eso tanto como antes. Así que, obviamente sí, la COVID fue transformadora en la forma en que todos trabajamos, especialmente en la industria del comercio electrónico. Pero aún creo que es gracioso que al final del día lo presencial todavía importa. Como dijiste, en realidad creo que lo presencial importa más y simplemente no puedo esperar. Cada vez que hay un próximo evento, tenemos B2B Online Florida que se llevará a cabo en noviembre y yo estaré allí. Este será mi tercer evento B2B Online al que asisto. También he estado en Chicago y luego hay otros eventos de la industria específicos por verticales a los que asisto y en los que hablo. Y hombre, simplemente no puedo esperar a estas conferencias en persona y tampoco puedo esperar a antes de la COVID. Estás en la ruta de conferencias y te sientes cansado y agotado. Estoy revitalizado con todo este asunto de las reuniones en persona y me encantan las fiestas previas y el desayuno. Me encantan las fiestas posteriores, los eventos y las actividades y me sumerjo por completo en todo esto. Y generalmente llegaré un día antes y me iré un día después para poder recuperarme. En ese último día, en lugar de irme usualmente en el último día de una conferencia, termino a las 3 y la mayoría de la gente se sube a un avión enseguida de ninguna manera. Voy a quedarme un día extra. Relájate. Normalmente tengo a mi esposa conmigo ahora. Increíble porque es fácil acceder a E.U. desde aquí en Puebla. Pero hombre, esa experiencia en persona no se puede reemplazar digitalmente todavía. No pueden reemplazarlo. Me gusta que llegues temprano y te quedes más. Escuché un podcast donde hablabas de lo adictivo que es. Creo que era un corto. Dijiste que es adictivo. Al igual que el paisaje del comercio electrónico B2B. Una vez que realmente comienzas a adentrarte en él, se vuelve adictivo. Irónicamente, estuve en una llamada esta mañana con otro consultor y estábamos hablando. Él hablaba sobre su industria y lo difícil que es hacer que la gente entienda la adopción y que comprenda que necesitan comenzar a innovar en el espacio de tecnología B2B y todas las razones por las que. Y él, hombre, simplemente seguía hablando porque, lo siento, Jack, simplemente no puedo dejar de hablar de ello. Incluso te mencioné. Dije que es como dijo Jason Greenwood. Es adictivo una vez que comienzas a profundizar. Le dije a Jason, te lo mostraré, pero lo es. Y la razón por la que es adictivo una vez que comienzas a involucrarte es que todos quieren trabajar en algo que les resulte satisfactorio. Y eso es realmente todo. Esa es la esencia. Si puedes encontrar un trabajo que te satisfaga, entonces nunca estás realmente trabajando en un sentido. Y así, el concepto de que puedo entrar en un negocio, mostrarles un mejor camino y ellos pueden crecer como resultado de manera sustancial, potencialmente o escalar más allá de sus sueños. En el comercio electrónico, digamos que vas y ayudas a Nike a aumentar su tasa de conversión en un 2%. Eres un líder en este campo. Puedes aprovechar ese testimonio durante años. Pero si voy al negocio de Joe Schmoe por la carretera, eso es un negocio de 5 millones de dólares. Y de repente, ahora son un negocio de 20 millones de dólares, ¿verdad? Y todo es gracias al consejo que pudiste dar y a las soluciones que pudiste proporcionar. Lo aceptaría cualquier día de la semana. Y no hay nada más gratificante que ver un problema y saber que tú eres la solución. Ser parte de la solución. Como puedes ser parte de la solución y ver cómo se hace realidad es. Hay una gran satisfacción en eso, hombre. Realmente lo hay. Y por eso fluye con facilidad cuando hablas sobre características o capacidades o en ciertos nichos y los problemas que descubres que están enfrentando. Simplemente se convierte en algo de lo que quieres aprender más y más porque realmente puedes hacer una diferencia y un impacto. Y no hay nada mejor en el mundo que hacer un impacto en tu trabajo. ¡Wow! No podría haberlo dicho mejor. Y esa es una hermosa transición hacia cart.com y lo que ustedes están haciendo en cart.com. Y lo que es interesante es que he comenzado a escuchar más el nombre de ustedes, como cuando estaba en Nueva Zelanda, construyendo mi carrera en la región de Australia y Nueva Zelanda. Nunca había oído hablar de cart.com. Nunca lo usé. Nunca trabajé con ello, pero ahora que estoy de vuelta en América del Norte, definitivamente está recibiendo más atención. Y es un perfecto puente hacia el hecho de que solías trabajar para AmeriCommerce y, de hecho, fueron adquiridos por cart.com. ¿No es así? ¿Así fue como llegaste a cart.com? Eso es correcto. Eso es correcto. Y fuimos una de una docena de adquisiciones, no solo el único proveedor de tecnología o solución tecnológica. Hubo otras empresas en el espacio del comercio electrónico que fueron adquiridas. Algunos en la... tuvimos uno en el área de Polonia, tuvimos uno en el área de Oregón, en el espacio de canal, el espacio de mercado, el espacio de gestión de feeds. Y luego, obviamente, nosotros, para el lado de la aplicación de la tienda. Y Cart realmente se fundó, quiero decir, hace casi cuatro años o justo alrededor de ese tiempo, en el apogeo de la COVID. Y tenían el sueño de básicamente hacer del comercio electrónico una aplicación unificada en el sentido de que no importaba qué tecnología necesitabas o qué servicio necesitabas o si necesitabas cumplimiento o no. El cumplimiento ha sido un área de gran crecimiento para nosotros, más que cualquier otra línea de negocios que se ha adquirido y que hemos establecido de manera nativa. Y si necesitas comercio electrónico, no importa que sea, de arriba a abajo hay una solución que Cart.com tiene. Puede que no tenga la solución que sea la mejor en su categoría, pero está bien integrada de extremo a extremo, desde el piso del fabricante hasta la puerta de su casa. Y sí, realmente, nos enorgullecemos de nuestras capacidades. En la adquisición de Cart.com, desde el lado de AmeriCommerce, fuimos una de las primeras adquisiciones. Así que he estado en una posición única para poder ver cómo se desarrollan todas estas cosas. Y los diferentes sistemas y la adaptación de los CRM y procesos que han ocurrido para poder trabajar con el crecimiento y los clientes que hemos podido incorporar al mismo tiempo ha sido realmente un viaje increíble. Nunca habría experimentado algo así. Y estoy muy contento. Hubo algunas empresas que consideramos desde el punto de vista de una salida y no podríamos estar más felices de haber elegido una empresa como Cart.com. Wow. ¿Y ahora ustedes? ¿Se consideran casi como un NetSuite, pero sin el ERP? Ustedes hacen todo menos el ERP, la parte financiera de alta capacidad, porque tienen, según entiendo, con total transparencia, nunca he utilizado la plataforma Cart.com antes. Pero según entiendo, tienen gestión de pedidos, gestión de almacenes, soluciones de comercio. Tienen soluciones de gestión de feeds, así que es un sistema completo de comercio omnicanal, de principio a fin. No creo que tengas un sistema de punto de venta, pero podrías corregirme en eso. No creo que tengas una pausa. Tienes una especie de soluciones CRM, pero no tienes ERP, no tienes finanzas y no creo que tengas punto de venta. Aparte de eso, desde la perspectiva de la pila de comercio y desde la perspectiva de la logística o gestión de cumplimiento, tienes todos los componentes básicos de comercio que necesitas. Así es, y aún no tenemos una integración de punto de venta, aunque eso está en la hoja de ruta para el equipo de la tienda en algún momento en el futuro. Estamos buscando los socios adecuados. Estamos buscando las características adecuadas para poder adoptar. Una de las dificultades en el lado de la tienda ha sido si estamos o no en el mercado para el comprador típico de venta directa al consumidor que históricamente hemos tenido. Y AmeriCommerce ha estado presente desde 2005, así que tenemos un montón de clientes que nos utilizan desde una perspectiva de venta directa al consumidor, pero todos hemos conocido la disrupción de Shopify y otros en el mercado que están operando en ese espacio. Y así ha sido realmente interesante para nosotros a medida que miramos nuestra hoja de ruta y lo que vamos a construir y por qué, asegurarnos de que tenemos un ICP central al que estamos apuntando que podamos facilitarte y no solo atender bien, crecer en el lado de la plataforma. Y así hemos hecho eso recientemente. El año pasado tuvimos que mirarnos en el espejo y decir, oye, ¿es este un mercado al que queremos seguir enfrentándonos en el lado de la tienda específicamente? Ahora nuestra logística se encarga de marcas directas al consumidor todo el tiempo. Nuestras otras soluciones tecnológicas hacen lo mismo, pero desde la perspectiva de una tienda. ¿Dónde servimos mejor? Así que el comercio B2B se volvió muy obvio. La elección, cuando miramos a nuestros clientes existentes que eran los más leales y que más nos querían, los nuevos clientes que estábamos registrando o los prospectos que estaban en nuestro pipeline, ¿qué tienen en común? Y simplemente los datos comenzaron a mostrarse. Nuestra plataforma es muy, ha estado presente durante mucho tiempo y ha intentado probarlo en cierto sentido, como si hubieras alojado empresas que generan más de 100 millones en ingresos en la plataforma con solo un cliente. Y así, con eso, tenemos acuerdos de nivel de servicio, de tiempo, de actividad y tenemos que tener la arquitectura técnica adecuada para poder soportar ese tipo de tráfico y todo lo demás que uno podría imaginar con eso. Y luego, todas las características para ofrecer a los clientes. Nunca tuvimos la demanda de la comunidad de desarrollo de aplicaciones para poder construir complementos y cosas así. ¿Y qué haces? Simplemente construyes las características cuando el cliente las quiere. Simplemente lo construyes, que es lo que todos quieren. Y es tan confuso por qué más plataformas no simplemente hacen eso. Y entiendo por qué, si construyes un núcleo muy fundamental de tu plataforma, puedes permitir que otros lo desarrollen y amplíen sus capacidades. ¿Pero qué pasa con la plataforma que asume la responsabilidad de satisfacer las necesidades del cliente? Siempre confiamos en eso. Y como resultado de eso, inicias sesión en la plataforma de la tienda y hay características por todas partes, lo cual es horrible para la mamá y el papá que solo quieren vender joyas desde su sótano. Pero si eres una empresa B2B que necesita configuraciones y controles como nunca has visto, o si eres una empresa de comercio electrónico que simplemente tiene requisitos complejos, es como un soplo de aire fresco, o vaya, tienen todo lo que necesitamos justo aquí. Y estamos adaptando nuestro ICP más al mercado B2B como resultado de eso. Y otra de nuestras fortalezas clave a lo largo de los años ha sido nuestra capacidad de múltiples tiendas. Probablemente es nuestra característica más fuerte. Comenzamos nuestra plataforma como una plataforma de múltiples tiendas. Así éramos. Así es como acuñamos la frase multitérmino. G. Love es uno de los ex cofundadores de Magento. Él y yo incluso. Tuvimos una discusión al respecto, justo en ese momento cuando Adobe estaba tomando posesión, cuando AmeriCommerce estaba en su apogeo. Y sí, ambos comenzamos en el lado de las múltiples tiendas. Y todavía argumento hasta el día de hoy que acuñamos el término múltiples tiendas. Pero bueno, eso no viene al caso. Estamos muy orgullosos de la función. Pero hay muchas empresas B2B que utilizan múltiples escaparates y lo necesitan. Correcto. Y eso fue solo una cosa más que influyó en el motivo por el cual decidimos pivotar de la manera en que lo hicimos. Creo que aquellos de nosotros que hemos estado en este juego durante más de 20 años, y no somos tantos, la realidad es que los conozco muy bien a todos. Y él obviamente ha continuado con lo de oro. Y hay algunas otras personas en nuestra industria. Rube de Shenode. Anteriormente Shenode ha decidido seguir el camino del B2B con Shenode. Es casi la parte más importante de los originales en este juego porque comencé a trabajar con Magento hace mucho tiempo. Muy al principio cuando Magento apenas estaba apareciendo en la escena. Y parece que casi todos nosotros de aquellos primeros días, no todos, pero una gran parte de nosotros hemos entrado en el mundo B2B. Y se siente un poco como si todos viéramos la escritura en la pared. Nos damos cuenta de que es un espacio 100% de océano rojo. Que el espacio D2C y B2C está presente en cada agencia como una agencia D2C. Y cada consultor es un consultor D2C. Y todo lo demás. Y acabo de descubrir que, claro, había trabajado en D2C y B2C durante décadas. Pero la realidad es que los proyectos más emocionantes, los más desafiantes, los más divertidos, en los que jamás trabajé, fueron cuando estaba trabajar en y construir agencias, eran los proyectos B2B. Esos eran los que tenían los backends más complejos. Tenían el modelo de negocio más complejo. Tenían los productos y ciclos de ventas de productos más complejos. Tenían las integraciones y los ERP más complejos en el backend. Tenían procesos realmente complejos. Tenían que ser omnicanal para hacer eddy, punch out y ofrecer comercio electrónico de autoservicio. Y así siempre encontré que esos proyectos eran. Y porque mi experiencia tiene una inclinación más técnica y operativa que de marketing. Para mí, el B2B se sentía como un hogar natural. Y por eso he amado, amado profundizar en el espacio B2B en los últimos años. Y ha dado enormes dividendos porque simplemente no somos muchos en este espacio. Que tengamos un profundo pedigree trabajando con estas grandes y complejas marcas B2B y obviamente las soluciones que pueden atenderlas. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y algunas de las plataformas de comercio electrónico en el espacio D2C, ahora que están comenzando a mirar el mercado B2B y decir, deberíamos invertir aquí por falta de crecimiento en D2C. Este es un mercado en el que deberíamos participar. Pero creo que se encontrarán un poco presionados. Porque a menos que ofrezcan un servicio realmente personalizado y servicios de implementación o consultoría, estas empresas, como simplemente ser una solución tecnológica, no es suficiente. Tienes que ser más que solo la tecnología, ¿verdad? Tienes que estar dispuesto a sumergirte y meterte en los detalles y ayudarles a construir una solución y ser un socio en eso. Lo cual es una relación muy diferente a la típica de marketing de productos. Y hacer clic aquí y simplemente registrarte. Así no es como funciona ese mundo. Y sí, es muy interesante ver cómo se desarrolla eso en el transcurso de los próximos años. Pero nunca he estado más emocionado. Ofrecemos servicios así como tecnología y creo que estamos bien posicionados. Y también creo que hay mucho espacio para la competencia, ¿verdad? Y este es un nicho global, no solo en los E, U y así. Creo que hay muchas oportunidades allí. Y al final del día, la marea alta levanta todos los barcos. Cuantas más personas ayuden a transformar algunas de estas empresas que están estancadas 30 años en el pasado y las lleven a algo que esté más acorde con la actualidad, más verán sus competidores que eso está sucediendo o más tendrán referencias de otras empresas que querrán hacer lo mismo y se va a expandir. Es un poco. Probablemente será más lento, pero está bien. Y sí, es divertido. Es adictivo, como hablamos anteriormente. Y estoy optimista sobre el futuro del espacio B2B, sin duda. Desde que hicimos el cambio, como me gusta decir, comenzamos el año pasado a crear la hoja de ruta de cómo se vería eso. Y la retroalimentación que hemos estado recibiendo sobre las características que hemos estado desarrollando y los clientes que hemos conseguido ha sido tan positiva que realmente siento que tomamos la decisión correcta. Y estoy emocionado por cómo se verá todo en el futuro. ¿Y con qué suelen comenzar? No hay comúnmente en las conversaciones con clientes potenciales. La mayoría de los clientes vienen a ti inicialmente por capacidades logísticas, servicios 3PL, OMS, IMS o lo que sea. Y luego comienzas a hablar con ellos. ¿Sabías que tenemos una tienda? ¿Sabías que podemos hacer estas cinco cosas más? O a menudo vienen a ti, por ejemplo, para la gestión de pedidos y almacenes para sus propias instalaciones y luego también descubren que haces 3PL y ellos. Descubre que tienes el resto de esta pila tecnológica. ¿Cuál es ese vector con el que normalmente lideras estas conversaciones con los clientes? Es un discurso de ascensor difícil, te lo diré. Porque cuando dices que simplemente normalmente digo que somos una empresa de comercio electrónico y luego dejo que fluya a partir de ahí. Y dependiendo de lo que le interese al cliente, descubres rápidamente dónde podemos tener una solución que se ajuste a su problema o no. Pero sí, estás dando en el clavo sobre por qué hemos adquirido las marcas que hemos adquirido, la empresa que tenemos, ¿verdad? Es la oportunidad de aterrizar y expandirse. Si puedo, adquiere esta solución que tiene X número de marcas. Podemos decir, tenemos una plataforma de tienda en línea, una plataforma de gestión de mercado, una plataforma de gestión de feeds o servicios de 3PL si los necesitas. Y así, definitivamente ha habido un buen porcentaje de empresas que la tienda y otras áreas del negocio han podido captar como resultado de simplemente extender nuestra mano, por así decirlo. Pero también ha habido clientes que vienen a nosotros por productos o servicios individuales y que atendemos. Estamos orgullosos de atenderlos en esa área y es realmente modular. Puede ser cliente de todo en card.com, que son nuestros favoritos. Esos son los mejores porque realmente obtienen el mayor valor. Podemos trabajar con los otros miembros del equipo para asegurarnos de que sus campañas se estén ejecutando sin problemas, que la información de sus productos sea correcta en todos los canales o que nuestro equipo de cumplimiento esté preparado para la campaña publicitaria que tenemos programada para llevar a cabo. Cuantas más sinergias se ponen en juego, más valor recibe la marca al final del día. El objetivo del cliente, y ese fue nuestro objetivo cuando card.com comenzó, era poder ofrecer esa experiencia integral porque sentimos que había un valor intrínseco en no ser necesariamente los mejores en una categoría, sino los más integrados, entre todas las diferentes soluciones en la cadena de valor. En el lado B2B, ha sido interesante porque tenemos clientes en el espacio de cumplimiento que están buscando su propio canal B2B o reducir costos. Están considerando Fair Marketplace, que está surgiendo en este momento. También están mirando Amazon Vendor Central, con el que nos integramos. Y así, hay muchas avenidas diferentes que los clientes están buscando para reducir sus costos de adquisición de clientes y no tener que compartir las ganancias y los márgenes en un mercado que les gustaría evitar al establecer su propio canal. Y así podemos hacer eso por ellos. Y también tenemos clientes compartidos en cumplimiento para quienes hacemos eso. Y sí, es una mezcla. Personalmente, he estado asistiendo a muchos muestra de este año y un poco del año pasado. Y tengo más programados para este año. Y creo que vamos a aumentar esa cantidad en el futuro porque tener estas conversaciones en persona con algunos de estos comerciantes o algunas de estas empresas B2B es muy saludable para nosotros, no solo para ganar negocios. Obviamente eso es lo que queremos, pero solo para entender qué está buscando el mercado, como qué falta o qué no se está atendiendo correctamente aquí. Así que, ayuda a idear la hoja de ruta del producto de una manera muy saludable. Y nos permite asegurarnos de que estamos haciendo apuestas más seguras en nuestro desarrollo de productos. Lo cual, en la economía actual, la apuesta más segura en el desarrollo de productos es hacia donde necesitas inclinarte, en lugar de asumir un mayor riesgo. No hay duda. Sí, tienes que asegurarte de que tienes PMF antes de lanzar el P. Así que, sí, tienes que. Eso es genial. Y ustedes se presentan también como una solución de sistema PIM. Si alguien no tiene un PIM hoy, ¿pueden ser esa solución PIM ligera para ellos? Y entonces, ¿dónde te sitúas en eso? Sé que tienes módulos separados pero integrados, así que todos tus módulos están preintegrados entre sí, según entiendo. Correcto. Pero entonces, supongo que si vienen a ti y ya tienen un ERP o ya tienen un PIM o ya tienen algún otro componente de la pila, tú eres una plataforma SaaS completa de principio a fin. Correcto. No está en REM. Eso es correcto. Y dos, está todo conectado por API. Así que, básicamente, si alguien ya tiene un componente de su pila y tienes que llevarte bien con ellos, puedes hacerlo. Pero también eres lo suficientemente lento. También eres capaz, como dices, de aterrizar y expandirte. Entras. Está bien. Tal vez hoy ofrezcamos una pieza, pero en cinco años podrías estar utilizando cuatro de nuestros módulos. Así es. Y no necesariamente tenemos un servicio central para nuestras integraciones. Hemos comenzado un GraphQL que potencialmente permitiría eso en el futuro. Pero debido a la necesidad de, en primer lugar, tenemos muchas integraciones que ya habíamos soportado con AmeriCommerce. Y así como estas otras soluciones ya tenían sus propias integraciones con diferentes proveedores o diferentes empresas de aplicaciones o ERPs, cada software va a tener sus propias necesidades para integración. Así que aún mantenemos esas. Obviamente nos integramos bien entre nosotros. Así que si necesitas un ERP, podemos conectarnos o tenemos un socio que podemos presentarte que puede implementarlo. Normalmente recomiendo socios solo porque cuando se trata de ERPs no somos una empresa de ERP, ¿verdad? ¿Sabes a qué me refiero? Quiero decir, has visto el backend. Estoy seguro de algunos clientes a lo largo de los años donde es como, oh, lo estás usando de esta manera. Esto es un poco diferente. Oh, ni siquiera estás usando pedidos, pero necesitas que los pedidos lleguen. ¿Y cómo se ve eso? Y estás usando Salesforce, pero no Opportunity. Así que es, comienzas a desglosar realmente las capas de cómo están utilizando el servicio. Y algunos de estos consultores son capaces de entrar y profundizar y luego entender, oh, así es como necesitan conectarse. Ahora, el lado opuesto de eso es que a veces los consultores no saben todo sobre comercio electrónico. Y como resultado de eso, todo lo que quieres hacer es elegir un experto en cualquiera de los dos. No quieres elegir a un experto que no conozca ninguno de los dos campos o que no sea un experto en ninguno de ellos. Tenemos conexiones nativas que apoyamos y que continuamos apoyando, así como nuestras empresas hermanas. Y en cuanto a tu punto sobre el PEM, no tienes una solución nativa de PEM dentro del ámbito de CART. Pero 9 de cada 10 veces. Cuando me acercan con, hey, estamos pensando en un PEM o estamos interesados en hacerlo, 9 de cada 10 veces. Tenemos una solución que calma el riesgo, como calmar esa preocupación. Por ejemplo, una de las empresas que adquirimos fue Seller Active de CART o Seller Active, ¿verdad? El cual es un conector de Amazon y eBay, así como de otros mercados con los que se conectan, de los cuales pueden gestionar todo el inventario en un solo lugar, así como distribuir contenido a través de cada canal y reglas de precios. También tienen un vigilante de precios para ver cuando otros productos similares bajan de un cierto umbral. Puedes aumentarlo potencialmente si lo necesitas, como durante la COVID, cuando suceden cosas así y ocurren problemas en la cadena de suministro. Y así, el equivalente de un asesor de canal o Fitnomics son los motores de alimentación existentes. Eso es correcto, pero mejor. Tenemos una integración en la tienda con ellos y todas nuestras soluciones están conectadas a nuestro OMS y WMS, potenciando nuestros servicios de cumplimiento. Y lo que puedes ver es que puedes introducir todos estos datos de productos y, de hecho, hacer que se distribuyan toda la información a través de un canal directo al consumidor que podríamos impulsar o a un canal B2B. O puedes potenciarlo, ponerlo en tu sitio de Shopify, como puedes ser un cliente de automóviles usando todos nuestros servicios y usar uno de los jugadores más grandes. Y eso también está bien. No existirían bien sin esas integraciones y esas relaciones individualmente. Y así, hay muchas oportunidades para que las marcas entren y calmen un poco las preocupaciones. Yo estoy como meter todos mis datos en cada uno de estos mercados y poder compartirlos para que podamos resolver ese caso de uso. Ahora también trabajamos con PINs, ¿verdad? Hemos conectado empresas con, creo que fue Salsify. Creo que por eso hay algunas otras por ahí. Así es. Sí. Y mira, siempre estamos construyendo nuevas integraciones. Lo bueno es que el cliente llega y dice, yo uso esto. Lo integran. Si no hay un plugin, una aplicación o un conector disponible que ya hayamos construido para ti de forma nativa o que tengamos un socio, podemos construir uno que es lo que hacemos todo el tiempo. El cliente llega y dice, esto es lo que es mi negocio. Usamos esto. Oh, en este momento estamos construyendo una integración con Great Plains. ¿Quién en su sano juicio sigue construyendo integraciones con Great Plains? Nadie, como si tienen un final de vida en dos años a partir de ahora, pero nuestros clientes lo utilizan profundamente dentro de sus sistemas hasta el día de hoy y no están listos para cambiar. Ahora cuando lo necesiten, les ayudaremos a establecer una conexión con el próximo ERP si no lo tenemos, sea lo que sea. Pero por ahora, lo haremos, porque eso es lo que estamos dispuestos a hacer por los clientes. Y esa es la asociación que expliqué anteriormente, donde no puede ser solo un proveedor de tecnología y decir que lo tenemos o no lo usamos, ¿verdad? Tienes que estar dispuesto a hacer un esfuerzo adicional, realizar un desarrollo personalizado, hacer un trabajo de integración. Y sí, por eso creo que estamos bien posicionados, al igual que muchos de los otros que ya hemos mencionado aquí en esta llamada, para continuar teniendo éxito en el espacio B2B. Y mira, soy un gran defensor de que las marcas tengan un IPAS en su negocio de todos modos. Idealmente, ya no tenemos integraciones punto a punto. Idealmente, tenemos un IPAS mediado y centralizado. Soy un oficial de tráfico para todas las integraciones, de manera que si incorporamos un nuevo componente de la pila, no tenemos que reescribir todo desde cero. Simplemente desconectamos un componente y conectamos un nuevo componente. Y esa es la arquitectura del mundo perfecto. La idea es no tener integraciones punto a punto. Se busca tener una capa de integración mediada centralmente o un ESB que pueda manejar todo eso y desenredar el ovillo de hilo, por así decirlo, que a menudo existe con algunas de estas integraciones punto a punto. Y voy a empezar a consultar a algunas de estas empresas y tendrán 20 integraciones punto a punto. Y yo digo, hombre, bien, ¿dónde manejan el manejo de errores? ¿Cómo hacen la conmutación por error y la recuperación? ¿Tienes registros en algún lugar? ¿Tienes algún lugar donde puedas volver a activar esto? ¿Tienes una interfaz en la que puedas trabajar y ver qué ha sucedido, qué ha fallado y dónde se ha realizado el mapeo? Entonces, bien, para esta integración, nuestra agencia de comercio electrónico se encarga de eso. Tenemos nuestra agencia de ERP que posee eso y puede ser un desastre. Puede ser un verdadero desastre. Así que creo, las marcas que asumen la propiedad de su propia capa de integración, ya sea que realmente implementen el IPAS internamente y tengan un equipo a su alrededor o que al menos tengan un socio que ayude a respaldar su solución IPAS, me parece mucho más sostenible a largo plazo. Sí, lo es. Sin embargo, diré que, por otro lado, hay empresas que pueden usar un IPAS que te permite tener el control, no me malinterpretes, para poder entrar y entender y mapear los campos de datos exactamente donde los necesitas y ver cada registro y ver todo. Y eso es lo más saludable para el cliente al final del día. Pero, ¿quiénes son algunas de estas empresas B2B que lo están haciendo? ¿Quién es el tipo? ¿Tienen una página web? No la tienen, no la tienen. Y dependiendo de la madurez de la empresa, hay momentos en los que una conexión uno a uno puede ser saludable. Pero, para aquellos que son los más maduros y tienen individuos que van a necesitar ese nivel de control, tienes razón, lo van a necesitar, sin duda. Y nosotros colaboramos con algunos de esos también. Y siempre estamos buscando nuevas asociaciones también. Y, a partir de hoy, si miras la distribución de los comerciantes que atiendes, ¿cuál es la proporción de B2B en comparación con B2C y D2C? ¿Cómo se ve eso hoy? Y supongo que esperas que esa división evolucione aún más con el tiempo a favor de más fabricantes, mayoristas y comerciantes de tipo distribuidor B2B. Sí. Y quiero hablar sobre este tipo de comerciantes también, porque hay algunos nichos en los que estamos creciendo especialmente. No quiero revelar nichos, pero sí. Así que, en este momento, probablemente estamos en un 40%, diría yo, en el B2B. Tal vez un 20% de eso, o un 20% adicional es B2B y D2C. Y luego, el otro 40% probablemente es directo al consumidor. Si tuviera que adivinar, no tengo los números frente a mí. En el lado de la tienda, sé que en el lado de cumplimiento, por ejemplo, el 40% al 50% de nuestros negocios que se encargan de cumplir para marcas que distribuyen o cumplen sus productos a Amazon o para Home Depot o Lowe's, El Mundo o lo que sea, o sus minoristas, tal vez sus marcas de múltiples ubicaciones que vemos mucho. Y estamos enviando a sus ubicaciones minoristas individuales para sus productos. Y luego, estamos comerciando directo al consumidor. Ha sido increíble ver el crecimiento de nuestro equipo de cumplimiento. Realmente han sido la punta de lanza durante el último año en torno al crecimiento de Card.com. Y para hablar sobre los porcentajes crecientes, sí, después del año pasado, hemos hecho el cambio completo internamente para ir hacia el B2B. Y hemos visto que casi todos nuestros nuevos clientes que hemos registrado son específicos de B2B. Y los clientes que se van son más de la marca directa al consumidor, lo cual era de esperar. Así que lo vería en los próximos años. Obviamente, todavía estamos atendiendo a muchas de nuestras marcas de venta directa al consumidor que no tienen un problema con esto, que en realidad disfrutan de las características y capacidades que tenemos, a pesar de que no contamos con la innovación en los temas o el marco que otras plataformas son realmente conocidas. No necesitan todas las aplicaciones, no quieren preocuparse por terceros. De hecho, disfrutan de todas las características de estar allí. Tienen lo que necesitan para seguir creciendo y nosotros continuamos apoyándolos y lo haremos a largo plazo tanto como podamos. Ellos nos ayudan a ser una mejor plataforma al final del día, ¿verdad? Nos exigen altos estándares. Disfrutamos de esos clientes. Amamos a esos clientes. Y si eres una marca que busca utilizar una plataforma de comercio electrónico que esté llena de características en lugar de depender de terceros, entonces ven a conocernos. Ten una conversación. Pero los clientes realmente están buscando en nichos. Y antes de sumergirme en eso, y tal vez tú vayas a preguntar esto, pero es algo de lo que me gusta hablar cuando se trata de B2B. Son las diferentes variantes. Siento que tengo miedo. El B2B se esté siendo una palabra de moda. Espero que no siga el camino del omnicanal, la democracia y a. Apoya a las marcas que venden directamente al consumidor, pero que también venden a empresas. Así que tenemos muchos clientes así. Y eso incluye representantes de ventas, comisiones, cotizaciones y cosas de esa naturaleza. Así que tienes ese grupo. Luego tienes a los fabricantes que venden solo al por mayor. Están vendiendo a otras empresas, ¿verdad? Tienen gadgets. Potencialmente tienen un gran número de SKU. Tienen preocupaciones sobre precios al por mayor y precios de catálogo por cliente. Nosotros resolvemos eso. Hacemos eso. Ya hay muchos actores en ese espacio para ambos tipos de clientes. Y luego tienes un grupo de franquicias y múltiples tiendas en el que realmente nos desempeñamos bien. Y mencionaste un par de competidores que también están operando en ese espacio, pero que tienen múltiples tiendas físicas en todo Estados Unidos. Un ejemplo es que abastecemos a Dollar General, su tienda interna. Así que son más de 20,000 tiendas con un solo anuncio, un solo backend. Y cada tienda tiene un catálogo único, personas únicas, envíos únicos y todo único a su alrededor. Así que eso se vuelve bastante complejo. Y estamos realmente orgullosos de nuestra operación multitienda. Obviamente mencioné que comenzamos como una empresa multitienda. Y luego tienes este portal de pedidos en el que realmente me he involucrado durante el último año para... Digamos que un miembro del equipo de un negocio con múltiples ubicaciones, como un gerente o un gerente de sitio, está haciendo un pedido en nombre de 50 personas o de 100 personas, como el uniforme, los programas de vestimenta. ¿Verdad? Eso. Es muy interesante para nosotros porque sentimos que es lo más descuidado en el espacio B2B. Debido a todos los requisitos que conlleva, básicamente estás tratando a un usuario de frontend como a un usuario administrador porque necesitas que esa persona de frontend tenga control y acceso sobre otras personas y lo que parecen hacer. Y eso simplemente abre un nuevo mundo de posibilidades. Es como Inception, ¿verdad? De capacidades. Así que realmente hemos estado invirtiendo mucho en ese espacio y ya estamos viendo los frutos de eso. Acabamos de ganar algunas oportunidades increíbles en los últimos 30 días que me emocionan mucho y tal vez tengamos algunos comunicados de prensa al respecto. Pero sí, vamos a seguir innovando en ese espacio, sin duda, porque sentimos que está desatendido. Así que incluso en el espacio B2B hay diferentes nichos. Hay diferentes sabores en los que puedes expandirte y en los que puedes trabajar. Y hay tanto espacio para que diferentes actores entren y se especialicen. Y eso es lo que estas empresas necesitan. Necesitan a alguien que se especialice en su configuración. No pueden simplemente ir a alguna plataforma que diga que hace B2B solo. Oh, está bien, nosotros solo manejaremos esto. Oh, no podemos hacer eso. Dijiste que puedes hacer B2B. Es como si cada uno tuviera su propia versión diferente de lo que eso es. Y hasta que empieces a hacer preguntas, sí. Me gustaría pensar que ahí es donde entran en juego personas como yo, porque muchas de estas marcas B2B no pueden. Es difícil para ellas diferenciarse. Dicen, no podemos simplemente hacer B2B en Shopify. No, no pueden por estas 36 razones. O cuando entras y realizas un descubrimiento profundo con ellos, siempre que intento ayudar a una marca a seleccionar una pila de soluciones que podría funcionar para ellos, siempre me baso en la regla del 80-20. Podemos cumplir el 80% de tus requisitos estándar sin una personalización masiva. Porque lo último que queremos es que lances con mucha deuda técnica desde el primer día. Ese es el peor escenario posible. Y no saben cómo relacionar eso. No lo saben. En muchos casos, ni siquiera saben cómo identificar sus requisitos y mucho menos definirlos, documentarlos o comunicarlos de una manera que sea significativa para los proveedores y agencias. Simplemente poder hacer eso y hablar su lenguaje empresarial. No hablan el lenguaje de la tecnología y no deberían tener que hacerlo. No hablan el lenguaje de la agencia y no deberían tener que hacerlo. Y ahí es donde gran parte de mi trabajo es como ser un traductor. Es como traducir sus requisitos comerciales en una solución técnica. Y siento que eso es una gran parte de mi trabajo. Simplemente soy el traductor. Está bien. Genial. Cuando dices esto e incluso se reduce a cosas simples como muchos proveedores que son nuevos en el espacio B2B porque ven la oportunidad, ven la nueva cosa brillante, ven que ese es el nuevo cliente empresarial al que pueden dirigirse. Quizás históricamente solo han hecho B2C, B2C, pero están pensando, hombre, hay una gran oportunidad de B2B aquí, pero no hablan el idioma del B2B. Por lo tanto, no tienen la credibilidad con los B2B. Y podría ser algo tan simple como no lo llamas click and collect en el mundo B2B, lo llamas will call. Podría ser algo tan simple como eso. Significa lo mismo. Y no tenemos suscripciones en B2B, pero sí tenemos reabastecimiento automático, ¿verdad? Si los llamamos de diferentes maneras, hay análogos. Existen equivalentes en el mundo D2C y en el mundo B2B, pero si entras al mundo B2B habiendo tenido solo experiencia en D2C y tratas de consultar a estas personas, tratas de venderles y no estás hablando su idioma, si no entiendes cómo opera su negocio único, sus productos únicos y su proceso de ventas único, nunca serás invitado a tener una segunda conversación con ellos. Creo que aquí es donde la esquina de comercio B2B está haciendo un trabajo tremendo en este sentido, tratando de establecer su academia para que todos en el mundo B2B tengamos al menos una base mínima de conocimiento. Al menos estamos usando la misma terminología y todos hablamos el mismo idioma. Tenemos este diccionario de datos que todos estamos utilizando. Creo que veremos mucha más consolidación. Sí, todos somos competidores de alguna manera, especialmente entre los proveedores. Todos somos competidores, pero el pastel es lo suficientemente grande para todos nosotros. En realidad, diría que el mercado nos necesita a todos porque, a diferencia del mundo DTC y BTC, donde hay competencia por todas partes y es un océano rojo al 100%, el mundo B2B sigue siendo mayormente un océano azul, ¿verdad? Y todavía hay un porcentaje significativo de negocios B2B en América, especialmente que no ofrecen comercio electrónico en absoluto. Simplemente no lo ofrecen y ni siquiera saben por dónde empezar para ofrecerlo. Así que creo que hay mucho crecimiento para todos nosotros. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, estoy contigo. Y hablando de asociaciones y redes, creo que mencionaste que vas a estar en la foto en línea de B2B. Sí, yo también voy a estar allí. No, no hay stand. No estamos exhibiendo esta vez porque es nuestra primera vez yendo. Normalmente vamos a las ferias directas al consumidor. Cart no. Nuestro comercio históricamente no ha participado mucho en ferias comerciales. Por eso, he estado realmente emocionado durante el último año que hemos estado avanzando y la información que he estado aprendiendo ha sido sustancial de estos diferentes nichos e industrias a los que trato de llevarnos, ¿verdad? Ir a donde están los comerciantes, donde están las conversaciones saludables. Es siempre donde me gustaría estar, en lugar de donde está toda tu competencia. Pero en realidad estoy muy emocionado por el evento en Florida y por hablar con algunas de las otras plataformas y proveedores de soluciones y simplemente comenzar a conectar, hacer networking y construir esas relaciones porque creo que tienes razón. Creo que es saludable para la industria que todos hablemos el mismo idioma, entendamos cómo nos estamos posicionando desde diferentes ángulos y no se nos permite la opción de no hacer eso, ¿verdad? Con la forma en que algunas de las otras soluciones en el espacio D2C están creciendo y creando esta división entre otros. Tenemos que mantenernos unidos, en mi opinión, si queremos crecer de manera realista y ser proveedores legítimos. Estoy deseando que llegue y estoy deseando conocerte en persona y tal vez tomar una cerveza si me dejas invitarte a una. Oye, amigo, acepto eso y de hecho devolveré el favor después del primero. La segunda ronda corre por mi cuenta. Mira, ¿qué hay adelante? ¿Para ustedes? Si miran hacia 12 o 18 meses, sé que están apostando fuerte por el B2B, están invirtiendo en infraestructura para B2Bs y, hombre, en realidad no me di cuenta de esto, pero solo con los números en su sitio web, más de 8.5 millones de pies cuadrados de espacio de cumplimiento, 14 almacenes omnicanal, 20 mil puntos de compra en línea habilitados, 70 millones de pedidos procesados por año. No eres una organización pequeña de ninguna manera y ciertamente tienes mucho evangelismo que hacer allá afuera. Tienes razón y los números son impresionantes y continúan creciendo y tenemos aspiraciones de un crecimiento aún mayor en el futuro y el cumplimiento ha, como dije, crecido sustancialmente. Estamos en 14 almacenes, creo, con 8 millones y medio de pies cuadrados y hay algunas marcas para las que estamos realizando el cumplimiento que son marcas muy grandes y hay clientes a los que estamos atendiendo en el lado de la agencia que son marcas muy grandes. Y en el lado de la plataforma, en el lado de la tecnología, obviamente entre todas las diferentes empresas que hemos adquirido, hay una buena posibilidad de que si eres una marca que ya está utilizando un producto de kart.com, puede que no te des cuenta y definitivamente tengas un apetito por el crecimiento. Hemos crecido muy rápido, hemos tenido mucha suerte con eso y solo hemos estado aquí por mucho tiempo. Así que creo que ya son cuatro años, ¿verdad? Así que todavía estamos en el lenguaje de startup y muchas empresas no han oído hablar de nosotros antes y se sorprenden. Fui a esta conferencia la semana pasada y acabo de regresar el viernes. ¿Quién es kart.com? ¿Quiénes son ustedes? Y nosotros decimos, oh, y yo digo, oh, no lo sabía. No sabía cuál era su tamaño, las soluciones que ofrecían. Y así, hay muchas personas que todavía están muy sorprendidas por la amplitud de capacidades y nuestra capacidad. Estamos trabajando mucho en múltiples nichos diferentes, no solo en el lado B2B, sino también en el sector privado y público. Y estamos persiguiendo diferentes ángulos y oportunidades allí y hemos tenido grandes logros. Y sí, kart está creciendo y vamos a continuar haciéndolo. Lo que verás en el futuro es que nuestra tecnología estará aún más integrada de lo que está hoy y trabajar juntos en más armonía de lo que se hace hoy. Esa es una de las cosas que, al adquirir empresas, toma tiempo realmente fusionar y crear la sinergia que permitirá a las marcas beneficiarse de lo que imaginarían como beneficios. Estamos implementando IA en nuestro producto de gestión de feeds. Estamos considerando eso para nuestra solución de gestión de pedidos. Nuestra solución de gestión de pedidos es interesante. Es un OMS WMS, lo llamamos Constellation, y es lo que nuestros equipos y instalaciones de cumplimiento utilizan internamente. Es muy bueno, es muy robusto, y simplemente lo lanzamos al mercado como un producto disponible en el mercado. Es un servicio independiente. Básicamente, ¿puedo gestionar mis propios almacenes con eso? Sí, exactamente. Así que necesitábamos algo que pudiera satisfacer nuestras necesidades. Y esto es algo que ha estado en desarrollo durante mucho tiempo, incluso antes de que Kart adquiriera la empresa de cumplimiento a la que originalmente pertenecía. Y así hemos podido fortalecer realmente la ingeniería, la planificación y la ideación, entre otros miembros del equipo de kart.com, para poder proporcionar retroalimentación y hacerlo una propuesta de valor significativa para Kart en su conjunto. Y estamos viendo a los clientes comprar esto ahora sin nuestros servicios, porque es una oferta de producto muy sólida. Es muy similar a la tienda en línea. Está muy rica en características. No depende de aplicaciones y terceros para poder darle el poder que necesita. Por lo tanto, hay muchos informes y configuraciones que algunas de estas marcas de nivel empresarial realmente han estado buscando en una solución OMS. Así que estamos realmente orgullosos de ofrecer algo que continuará creciendo para nosotros. Y sí, el cielo es el límite. En lo que respecta a kart.com, no ha habido una empresa en mucho tiempo, al menos. Definitivamente no hay una que esté creciendo tan rápidamente como creo que nosotros. Eso se convierte en anticomercio y abarca todos los diferentes áreas en las que trabajamos. Por lo tanto, creemos que estamos en una posición única y estamos muy optimistas al respecto. Me encanta, me encanta. Y ustedes son una empresa de propiedad privada, propiedad de capital privado, que quiere salir a bolsa. ¿Cuál es el plan a seguir? ¿Y cómo generan dinero? ¿Cargan por módulo? ¿Cargan por transacciones? Como su plataforma SaaS o plataforma SaaS. Entonces, primero que nada, ¿cómo es su estructura de propiedad? ¿Y cómo ganan dinero? Sí, tenemos muchos inversores en kart. Hemos superado varias rondas de inversión hasta ahora y seguimos creciendo con la inversión que se nos ha asignado y realmente estamos enfocados en el crecimiento. Nuestra prioridad número uno es cómo podemos crecer más rápido y con más capacidad. ¿Cómo podemos empezar a decir que sí a más acuerdos y comenzar a ganar negocios de nuestros competidores de cualquier manera que podamos? Queremos no solo ganar, sino hacerlo de manera inteligente y rentable. Y así tenemos eso en mente. Y en cuanto a los precios, cada servicio que ofrecemos tiene un precio único basado en el servicio que proporciona. Si estás comprando múltiples productos o servicios de kart.com, podemos ceder un poco en ciertas áreas para poder hacer que las cosas funcionen, porque donde una parte gana, la otra parte también gana. Es beneficioso para la tienda tener todos sus pedidos fluyendo si está cumpliendo con sus productos, porque eso representa un volumen de transacciones de pedidos que entra, o puede beneficiarle el uso de nuestros servicios de agencias si ellos también los están utilizando. Sus servicios de marketing de alimentación y el suministro de la alimentación a sus canales de publicidad, porque ahora obtienen el beneficio del control al usar una parte aleatoria que ellos no tienen. Pueden ir a Slack, ¿verdad? O a un equipo para decir, hey, tenemos tal y tal campaña, o necesitamos hacer tales configuraciones. No tengo que unirme a una llamada de Zoom, ¿verdad? Y planear una reunión y coordinar. Trabajamos muy estrechamente juntos. Así que una de las mayores fortalezas de Kart es el hecho de que realmente trabajamos bien como equipo, y ese papel en ello para el comerciante, al final del día, solo queremos el éxito. Queremos que ellos crezcan, porque sabemos que si ellos crecen, nosotros también lo haremos. Y así es como funciona nuestro enfoque remoto. Y hay un nivel de GMOV aproximado para el que seas el mejor ajuste. Es como si me dijeras, Jason, en realidad, si estás haciendo 10 millones o más, entonces probablemente seas un gran ajuste para kart.com, o si estás en 20 millones o más, o 50 millones o más, eres un gran ajuste para nosotros. Pero si estás por debajo de eso, entonces tal vez no lo seamos. Estamos apuntando más a un nivel empresarial. Por ejemplo, ¿estás apuntando al mercado medio? ¿Estás apuntando a las pequeñas y medianas empresas? ¿Estás apuntando a todos? Así que, trabajamos muy bien en el espacio de las pequeñas y medianas empresas, pymes, y en el sector empresarial, especialmente en el lado de la logística, porque nuestras capacidades son realmente altas, ¿verdad? Y hay tanto que podemos ofrecer a las marcas más grandes. Tenemos tanto espacio de almacén, tenemos un tratamiento tan personalizado, tenemos tantos informes en la constelación de OMS y WMS que simplemente tenemos una cantidad única de capacidades en ese espacio. Por lo general, se observan empresas de tamaño mediano a grande, con más de un millón en ese espacio, si no cinco a diez millones o más en ese espacio, e incluso algunas de más de 50 millones en ese espacio. Pero si estás utilizando la tienda en línea y eres un pequeño negocio de 2B, tal vez estés generando un millón en ingresos y solo intentas llegar a dos. Eso está bien para nosotros. ¿Sabes a qué me refiero? Así que esa es la dificultad a veces con los clientes que entran en nuestro pipeline, que no todos los clientes cumplirán con los criterios para cada servicio que ofrecemos. Por lo tanto, se convierte en una estrategia de mercado desafiante porque realmente no podemos ofrecer algo a todos en todos los niveles, pero no es todo para todos en todos los niveles. Y es como si nuestra agencia trabajara con clientes muy grandes. Sus mínimos pueden ser un poco más altos que los de una startup, por ejemplo. Pero si eres un negocio que ya está generando unos pocos millones al año y estás buscando escalar, hay una muy buena posibilidad de que seas un buen candidato para Kart.com. Y nos gusta tener esa oportunidad de hablar porque cuanto antes podamos involucrarnos con una marca mientras están aprendiendo a escalar, más oportunidades tendremos para integrarlos en otras características o servicios que tenemos, donde la marca terminará beneficiándose. Porque una vez que avanzas y necesitas migrar a una tienda diferente o a un proveedor de 3PL diferente, se vuelve más difícil y arriesgado para un negocio cuanto más lejos llegas cuando te das cuenta de que, oh, realmente no tomamos la decisión correcta en ese momento o deberíamos haber pronosticado algunas cosas. Pero si sientes que ya estás comenzando a experimentar esos dolores, actúa más pronto que tarde para que no te encuentres en una mala posición dentro de dos años. ¡Wow! Absolutamente increíble. Mira, amigo, casi ha pasado una hora. Ha sido una conversación increíble. Como dije, no estaba familiarizado con Kart.com. Solo tenía un conocimiento superficial de lo que ustedes hacían. Así que ha sido una conversación fabulosa para aprender más. Y no me di cuenta de que ha habido varios proveedores basados en suites de plataformas que se han unido a través de adquisiciones. Y parece que ustedes han hecho algo similar. Que miren, esto es, hemos incorporado donde antes no éramos fuertes. Hemos adquirido y traído la capacidad en áreas donde vimos oportunidades, pero aún no podíamos atender ese mercado. Y así suena como si esa fuera la manera en que continuarás creciendo. Y no solo estás. Lo grandioso de adquirir plataformas tecnológicas es que no solo estás adquiriendo la tecnología, sino que también estás contratando a las personas que han ayudado a construir la tecnología. Y además estás adquiriendo su base de clientes también. Y así hay una sinergia que viene con las adquisiciones que, si puedes soportarlo y tienes las finanzas para hacerlo, puede ayudar a construir tu negocio bastante rápido. Así es. Así es. Sí. Diste en el clavo. Escucha. Ahora. Estamos casi al final de nuestro tiempo juntos, pero esta es la oportunidad en la que puedo cambiar el guión. Puedo pasar el micrófono a ti. Puedo dejarte hacerme una pregunta. Cualquier pregunta que desees. Dijiste que eres oyente, así que ya sabes lo que viene. Así que puedo representar la pregunta. Deberías haberlo hecho porque sabías lo que venía. Y puede ser personal o profesional. Así que no tiene que ser todo negocios aquí. Pero señor Jack Cravey de cart.com, ¿cuál es su pregunta para mí hoy? Está bien. De acuerdo. ¿Cuál es la...? Solo te voy a preguntar algo totalmente aleatorio y fuera de lugar. Cuéntame cuál ha sido la mejor comida que has tenido en los últimos 30 días. O tal vez incluso en un año, tu comida favorita. ¿Y dónde? Recomienda el restaurante o lo que sea. O tal vez es la señora. ¿Verdad? Sí. Mira, ahora que vivimos en México, hemos tenido la oportunidad de disfrutar de mucha comida realmente buena. En realidad, hay un buffet brasileño al otro lado de pueblo donde nos estábamos quedando antes de comprar el lugar en el que vivimos ahora. Y es increíble. Y una de las cosas que hemos encontrado desde que nos mudamos aquí es que los mexicanos tienden a ser personas más pequeñas y tienden a... Así que el desafío con eso es que si vas a un restaurante normal a la carta, que no es un buffet, a menudo, como en mi caso, no soy una persona pequeña. Tendré que comprar dos o tres platos principales para sentirme lleno al final, ¿verdad? Mientras que lo que nos gusta de un buffet no solo es que puedes comer todo lo que quieras, sino que la variedad que obtienes en un solo lugar es increíble. Olvido cómo se llama de memoria. Creo que podría ser Doi Brasil, creo. No me lo tomen al pie de la letra, pero ese es el mejor lugar. De hecho, hemos estado allí dos veces desde entonces. La primera vez que fuimos fue muy buena. Regresamos con dos grupos diferentes de amigos después de eso. Así que hemos estado allí un total de tres veces en los últimos dos meses. Es tan bueno. Así que sí, ese es el mejor lugar. Encuéntralo en los comentarios. Lo pondré en las notas del programa. La próxima vez que estés en la Ciudad de México, está a solo dos horas en coche de aquí, de mí y de Puebla. Así que tendrás que venir y pasar el rato conmigo aquí. Estaremos en la terraza de aquí. Tengo la parrilla Weber allá afuera y tengo cervezas frías. Deberías lanzar algo y tratar de suplantar. El lugar brasileño. Exactamente. Vienes y comes aquí y te puedo garantizar que tendrás una buena comida. Te puedo garantizar que puedes comer todo lo que quieras. Está bien. Ha sido una conversación fantástica. Realmente lo aprecio. Y dejaré un enlace a tu perfil así que definitivamente échale un vistazo. Puedes ir a cart.com, llenar el formulario de contacto. Si quieres comunicarte conmigo, solo grita bien fuerte. Encontraremos la manera de escucharte. Haz que suceda y ámalo. Y luego, por supuesto, cualquiera que esté escuchando y que vaya a estar en B2B online, Florida podrá reunirse contigo en persona allí. Así es. Y definitivamente, si planeas venir a eso y quieres visitar, definitivamente mándame un mensaje de alguna forma. Me encanta conectar. Me encanta reunirme con ustedes y asegurarme de dedicar mucho tiempo a tener conversaciones saludables. Me encanta. Ha sido una conversación fantástica. Realmente la he disfrutado. Y he aprendido un montón sobre cart.com que no sabía antes. Así que lo aprecio. No puedo esperar para ponerme al día contigo en Florida. Y no puedo esperar para ponerme al día contigo en el podcast. Eres un comerciante de comercio electrónico B2B o D2C. Entonces visita greenwoodconsulting.net para aprender cómo podemos ayudarte a escalar tu negocio.